Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy vamos a analizar una carta que me gusta bastante hermanos, porque este Seedorf no es un porro tan grande, es como el caso de DeJong pasa de ser un MC a un MCD, puede retener varias cualidades base y el precio curiosamente de este Seedorf me parece bastante bastante decente, un precio competitivo, puede ser una carta que perfectamente varios de ustedes puedan comprar. ¿Qué nos ofrece este Seedorf metamorfo de 95? Cambio de work rates de elevado a elevado, si no me equivoco que tiene la carta al menos la baby, tiene medio elevado, que es algo que se nota muy bien a este Seedorf, 1.76 de estatura con un tipo de cuerpo muy bueno físicamente, no sé si hay un Ico Stocky, es Stocky chicos, en la cancha se nota de puta madre, 4 estrellas, 5 estrellas para este Seedorf, posición alternativa de MCD, eso se me hace raro chicos, pero creo que lo hacen porque la carta prime de Seedorf es MCO, y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece este Seedorf? Tenemos 88 de ritmo, brutal hermanos, no top pero brutal, con una gran ventaja, este Seedorf tiene lengthy base, le puedes poner sombra y va volando, se los digo por experiencia, potencia tiro y tiro largo top para este Seedorf, posicionamiento ofensivo más o menos, hay que ver en la cancha que tanto se nota, distribución espectacular, doble 98 en visión y pase corto con 95 en pase largo, la curva un poco más de lo mismo, regate muy interesante chicos, para hacer una carta con tipo cuerpo Stocky de 1.76, hay que poner a prueba nada más esa agilidad, a ver si no le puede llegar a pegar, defensivos espectaculares, 99 perfecto de intercepciones, percepción defensiva de entradas altísimos, y físicos un poco más de lo mismo, la fuerza es perfecta, que este tipo de cartas suelen tener agresividad perfecta y fuerza no tanto, y la agresividad también bastante top, rasgos para este Seedorf, pase con curva, tiro largo, armador de juego y cabezazo potente, pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Seedorf. Y bueno gente, ¿qué opino de este Seedorf metamorfo de 95? Chicos, por lo que vale este Seedorf, es una muy buena opción, de verdad es muy bueno este Seedorf hermanos, tal vez no creo que se alcance a meter en el top, top, top de mediocampistas del juego, pero hermanos, cuesta 330k y tiene un buen de cualidades, que de verdad me parecen muy muy atractivas en un mediocampista, creo que lo dije en la parte de la intro, digo creo porque la grabé hace como dos días la introducción de este Seedorf, pero es un jugador que tiene la posición base de MC, o sea es un mediocampista base hermanos, las probabilidades de que este Seedorf como MCD fuera fraudulento eran muy bajas, y la verdad es que no es una carta fraudulenta, de hecho defensivamente es bastante bastante top este Seedorf hermanos, que fue una de las cosas que más me gustó con esta carta, tiene muy buenas animaciones defensivas hermanos, muy top de hecho, y si es un jugador que, a ver, entiendo que algunas personas quieran un jugador más alto en el pivote, pero yo si lo utilizaría de pivote solitario, creo que fue donde lo utilicé en la review, y lo hizo de puta madre hermanos, estamos constantemente recuperando balón este Seedorf, no solo por las animaciones, sino también por el lado físico chicos, físicamente es una bestia, y otra cosa es que este Seedorf alcanza el lengthy con la estatura, y también con la combinación de fuerza, y creo que es agilidad del otro stat, y es base, tú le puedes poner un sombra y el hijo de la polla va volando, y además de que obviamente es bastante fuerte, es un jugador tipo Renato en el sentido de que llevas al límite esa estatura, que no es la más alta del mundo, así que yo no me preocuparía chicos, de que este Seedorf sea un jugador flojito físicamente, la verdad es que no lo es, todo lo contrario, es bastante top. La distribución también es espectacular con este Seedorf, además de que tienes las 5 estrellas de pierna débil para asegurar pases de todo tipo, además tienes la visión, tienes el pase corto y también el pase largo, creo que hay un stat ahí de 90, es un doble 98 y un 95, si no me equivoco el 95 es de pase largo y también la curva muy top para este Seedorf. El ritmo ya lo dije, es muy top por el lengthy base y el tema de la sombra, el regate es top chicos, no es, o más bien es excelente, ya a estas alturas del juego para ser top tienes que destacar sobre las demás cartas, pero no seguirá mal chicos, obviamente con el tipo de cuerpo que tiene, que es un poquito ancho, puede que haya ciertos giros muy específicos que este Seedorf no te haga como una carta con un lean, pero el regate es excelente hermanos, por ahí no creo que vayan a tener ningún problema, sobre todo tomando en cuenta todo lo que se gana en el apartado físico. Detalles de este Seedorf chicos, el tiro no es top, sobre todo en el rol de MC, yo entiendo que vaya a haber mucha gente que quiera un MC que te pueda pisar área y te pueda meter goles, este Seedorf tiene muy buenos recursos de larga distancia, pero dentro del área no creo que vaya a ser un jugador muy muy resolutivo, la verdad, y si les soy honesto, ni siquiera recuerdo si metí algún gol dentro del área con este Seedorf porque lo probé hace 3 días o 4 días incluso, pero sí, es un tema que es importante considerarlo, sobre todo si lo quieres contemplar como MC y te gustan los MCs con mucha llegada o mucho gol, pero chicos es un paquete de verdad completicisísimo, por solo 300 mil o poquito más de 300 mil monedas, si quieres un MC que no sea un MC que te meta muchos 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 goles, que te haga todo lo demás brutal o quieres un MCD con un rendimiento espectacular que no sea tan caro y te viene bien un icono, chicos, me parece una súper súper opción. Y bueno gente, conclusiones finales de este Clarence Seedorf Metamorfo de 95. Chicos, de verdad me parece una carta espectacular, con un calidad precio espectacular y es una carta que puedo recomendar muchísimo. Lo que está muy interesante con este Seedorf es que sí se separa mucho de Zambrota en cuanto al precio, o sea, cuesta casi la mitad o sí, de hecho hasta menos de la mitad, ¿no? de Zambrota, no, cuesta casi la mitad, perdón hermanos. O sea, sí hay una diferencia de precio lo suficientemente importante como para contemplarlo en vez de Zambrota en ciertos casos, sobre todo si tienes un presupuesto un poco corto o no quieres craftear y todo eso. Le pongo rendimiento 96, me gustó muchísimo este Seedorf Hermanos y es una carta que todavía no entiendo por qué es que es tan barata, porque sí está muy barata hermanos. Calidad precio le pongo un 85, ya sé que puede ser un poco contradictorio que llega súper barata y no le ponga a lo mejor 90, pero tienen que tomar en cuenta que es un icono chicos y para ser un icono, con estos stats, con estas cualidades, el precio es muy muy bueno. En la tier list lo pongo al final, pero quiero que vean los otros mediocampistas, obviamente no va a ser mejor que lo mejor del juego, pero sí es mejor que un Modric, sí de Mercedes es mejor que un Valverde en mi opinión, es mejor que un, no sé chicos, es que Goretzka tiene más gol, pero Seedorf regatea mejor, Seedorf puede defender un poquito mejor y pasa mejor el balón que Goretzka, es un mediocampista y en ese nivel es muy muy bueno. Apartados ni duales para este Seedorf, defensiva y físicamente le pongo 95, es espectacular hermanos, a pesar de que no es el mediocampista más alto, quita muchísimo balón este Seedorf, y es algo que me encantó con esta carta, además de que está mamadísimo, está fuertísimo. En regate le pongo 90, como dije anteriormente, no diría que es un regate top para hacer algo top, necesitas separarte de los demás, pero sí es un excelente regate hermanos. No creo que vayan a tener ningún problema, siempre y cuando vayan conscientes de que es un tipo de cuerpo Stoky, y pues Stoky en ciertos casos muy específicos puede traer problemas. En distribución le pongo un 97, chicos, me parece espectacular la distribución de ese Seedorf, por la pierna débil, por la visión, por el pase corto y el pase largo, ¿qué le faltó para ser un poco más elevada? Tal vez un pelín de pase largo, pero chicos, es una distribución espectacular. Ritmo de 92, que chicos, el lengthy base para mí es clave con este Seedorf, le pone sombra y neta va volando el hijo de la tostada. Y por último en el tiro le pongo 84, por los recursos de tiro largo que tiene, chicos. Dentro del área honestamente no creo que sea un jugador importante, y sí es un tema que tienes que tomar en cuenta, sobre todo si quieres que tus MCs tengan mucho gol. La mejor manera de describir a este Clarence Seedorf metamorfo de 95, me parece extremadamente sencilla, hermanos. Es un mediocampista espectacular, con un caleaprecio espectacular, sobre todo si buscas un perfil defensivo o físico por el precio. Es una muy, muy buena carta. Por el video sería todo, y nos vemos en el próximo video.